Yo salí en el país para vivir en el mundo No me importa el equipo aquí, no quiero la gente aquí Lele, yo moco, yo me despide, me va a ser la carayó Yo caí en España, mi límite, me la voy a ver que la consejo Yo le lloré, yo me lloré, yo te lloré, yo te lloré Yo le lloré, yo te lloré, yo te lloré, yo te lloré Yo le lloré, yo te lloré, yo te lloré Yo te lloré, yo te lloré, yo te lloré Yo te lloré, yo te lloré Yo te lloré, yo te lloré, yo te lloré Yo te lloré, yo te lloré, yo te lloré Yo te lloré, yo te lloré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, a ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!